Desátame, no puedo ¿Qué pasa hijos de una llena? Estoy aquí con mi querido amigo Prince Titan, con mi querido amigo Death Pulladas que vamos a grabar un vídeo que va a estar muy gracioso, pulsando la aplicación Azar que veis ahí en este lado de la pantalla Lo que vamos a hacer es una serie de sketches muy, muy guapos, ya los veréis los que son para mi canal y los que no, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no os metéis por aquí abajito y en sus canales veis los demás sketches? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Soy Spiderman! ¡Hola bebé! ¿Quieres ser mi novio? ¡Ay, qué loco! ¡Ay, mira! ¡Ay, me gusta la gasolina! No estoy de cachondeo, eh Métete en su canal ¡Que te metas en su canal! Arriba, arriba Eso No, eh Bueno, da igual, así para nosotros, así para él ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, me he cagado! ¡Te has cagado, pues vete a limpiar! ¡Hombre! ¡Antonio! ¡Oh, my God! Escucha, que espera, que me estoy colocando un huevo Ahora te hago caso ¡Uy! Un susto ¡Uy! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Espera, espera un momento! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, no os pongáis nerviosos! ¡Esperad un momento! ¡Quítate la máscara, tú! ¡No! ¡Qué coño es el Prince! ¡No! ¡Que me desvelan la identidad! ¡No! 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 ¡El Prince! ¡Hola! ¡Que vais a salir en mi canal, chavales! Un momento, que tenemos que estirar Se me está poniendo algo negro ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, tío! ¿Estás bien? ¡Tío! ¿Estás bien? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! No. Es que se me entiende muy mal con la máscara. Bueno... Hola, ¿cómo estás? ¿tata? Hola, tata. Hola, tata. Bien. ¿Qué es? Tío, ¿qué os pasa? ¿Por qué fumáis todos? ¿Estáis en la mierda o qué? ¡No fuméis! ¡Es el nuevo asesino! ¡Aaah! ¡Hola! ¿Puedes ayudarme? ¡Me han secuestrado! ¡Hola! ¿Qué me ha secuestrado? ¡Está aquí! ¡Está aquí el secuestrador! ¡Sálvame! ¡Hola! ¿No te grabes en la ducha? La rutina de ducha ¿Por qué? ¿Por qué te grabas en la ducha? Sabes que puedo desvelar la identidad de Spider-Man ahora mismo ¿no? Si ya la conocemos imbécil en la película ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hacedlo! ¡Suscribiros rápido! ¡O me matará! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sabe la tuya! ¡Sabe la tuya! ¡Chicos! ¡Si os suscribís! ¡Os juro que os saco en el vídeo! ¡De verdad! Saludos, chavales Oye, ¿qué pasa? ¿Que el Deadpool no habla o qué? ¿Cómo que no? Si me estoy cagando en la puta madre de Spider-Man A ver, pues méteme aquí... Eres un niño, no hay que decir tacos, joder ¡Pártete bien después! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Vete a la vienda tú! ¡Oh my god! ¡Te voy a lanzar telarañas! Chicos, la estáis liando un poco, ¿no? ¡Va, que es fácil te asustas tú, chica! ¡Que oye, que soy Spiderman! ¡Oye, bebe, bebe! ¡No te lo esperabas, dueño! ¡Ja, ja, ja! ¡ KAT, Nit CRN Don guerra Ito la resonate la res complicidad ¡Yup que en willes! ¡V c УV ¡V cú! ¡S��! ¡V cú! Ya que te pones palote ¿Has visto a Venom, tío? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No! 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 Oye, que también están armados, chicos. No, no se puede ir armado por la calle, ¿eh? No, no. Ah, vale, vale. ¡Ah! ¡Déjale armado con resisto! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás listo para rumbo? ¡Espera! 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 ¿Estás listo para rumbo? En la tira izquierda, con caldón rojo y negro, 82 kilos de peso y mucho amor que repartir en unicornios alados, ¡NEDBOOL! ¡Espera! 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 ¡ Por favor Hazte mi dedica No, no, no No, no Para Vale, vale Vamos a ir Hostia puta Toma, toma No me voy a ir Espera un momento chicos Espera un momento Quita la música Venga, un momentito, un momentito ¿Tú me prometes que si yo te digo quién es, te vas a tocar pensando en mí? Vale, espera, 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 empecemos de nuevo, espera, a ver ¿Qué? ¿Ahora es rojo? ¿Qué tiene dos? ¡Cochi, apunta, esto es surrealizado! Vamos a ver una cosa, os voy a hacer un juego, ¿vale? Un juego Si es que mira qué preciosidades, si es que me los... madre mía ¡Guapos! Espera, 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 eso después, después el... A mí me sale una cosa machacando unas pilas ¿Eres un machacapilas? Pues creo que no, creo que no Guapo, guapísimo ¡Ay, qué asco! Va a ser una pelea a muerte, ¿vale? No quiero golpes sucios No quiero telarañas en los ojos Y nada de sexo explícito ¿Entendido? ¿Listos? ¡Que empiece la competición! ¡Hola! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No puedes! ¡Ya, ya, ya! ¡Cordo, corto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! 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 ¡Vamos! Aquajas 6, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3... ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aaay! ¡Vamos! Y esto ha sido el vídeo chicos Espero que os haya molado un montón Llevo dos o tres vídeos así de risa Mezclando Dragon Ball y los vídeos Estos graciosetes que lo hago con los colegas Que siempre es un gusto Grabar con ellos Que si todavía no estáis suscritos a sus canales Por favor suscribíos, es que lo pone debajo Es muy fácil Prince y despuladas Así que nada, espero que os haya Molado un montón, tanto como me ha gustado A mí y a la gente que nos ha dado tantos Likes y hasta la próxima Hijos de una llena, adiós Que me gusta más Spiderman Pues ala Oye, y Venom no Venom, que estás hoy en sujeción Chicos, ya, fuera, fuera Me toca Protagonismo, por favor Toma Gracias Oye Oye, que me han dejado Oye chicos Esto te va a salir caro Spiderman, eh Te la tengo jurada, que lo sepas Pero Nos has quitado de la medita Lo sabes Ala, vámonos Venom Que me ven por culo No, no Espera, espera Pues nada, nos hemos quedado solo Ala, haces tú de Venom Ah, vale Toma Eso, eso, eh A tomar por culo Ala, haces tú de Venom Y toma De Deadpool también Ala, por listo Tío, tío Toma, ala Y ya te quedas tú solito, eh Que te prefieren a ti Pues que te den por culo Chicos, podéis pasar ya la cámara Estoy pasando vergüenza ya Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh